Todos alguna vez fuimos a un lugar para encontrarnos con amigos y tomar algo Siempre en esos momentos que nos vamos a un local Privado, no es público, no podemos decir que sea un lugar público, pero un lugar privado que sirve bebidas Siempre confiamos en lo que nos sirven, en lo que el mozo trae, nunca dudamos Si es que tendría algún ingrediente que nos pueda dañar, lastimar o inclusive matar El caso del día de hoy es una historia asombrosa en la que el foco principal es una taza de café Esta taza de café estaba preparada con un ingrediente especial que terminó con la vida de una mujer llamada Mirna Salihín Quien hacía pocas semanas se había casado con su novio de hace años Lo loco de este caso es que muchos fueron sospechosos porque Mirna supuestamente tenía un seguro de vida de 5 millones de dólares Y cada uno de los beneficiarios fueron cuestionados en este caso Pero después al final se van a enterar de toda esta historia, de todos los detalles Porque es realmente un caso asombroso Hoy nos adentraremos en esta historia que combina a dos países Por un lado Indonesia y por el otro Australia Una investigación internacional y una resolución que fue bastante debatida socialmente Y este es el caso del café envenenado de Mirna Salihín Para contar esta historia tenemos que ir hasta el 6 de enero del año 2016 En una cafetería de Jakarta en Indonesia llamada Olivier Ese era el nombre de esta cafetería Y en este lugar tres amigas que no se veían hace mucho tiempo Se encontraron un poco después de las 17 horas para disfrutar de un café, de algunas bebidas Ponerse al día y retomar esta amistad que tuvieron por muchos años Pero por cosas de la vida dejaron de hablar Entonces era como un encuentro especial con estas tres amigas Mirna Salihín era una de estas mujeres Ella había nacido junto a su hermana gemela llamada Sandy El 30 de marzo de 1988 en una familia de clase trabajadora de Jakarta Y su padre era un conocido comerciante llamado Eddie Dharmawan Salihín Y él hacía lo posible para mantener a esta familia Pero de igual manera por la situación económica de Indonesia Ellas tuvieron una infancia bastante difícil Más en la parte económica Pero a pesar de esto estas hermanas gemelas se mantuvieron juntas Siempre fuertes, estuvieron desde que eran chicas E inclusive cuando terminaron la secundaria Ambas decidieron viajar a Australia Decidieron ir a vivir allá por unos años Para cursar la universidad Y de esa manera a pesar de que estaban lejos de su familia Ellas estaban juntas Y también hicieron muchos amigos en Sydney, Australia Mirna por su parte Y vamos a enfocarnos en Mirna Porque es la personaje principal en esta historia Ella decidió estudiar diseño gráfico en la Billy Blue College of Design Y esto fue en el año 2007 Y pronto se hizo amiga de otras jóvenes Que también eran de Indonesia Y que también estaban estudiando en Australia Así que era como que tenían un vínculo Algo que las unía mucho más Por decir de alguna manera Y estas chicas eran Y estas chicas eran Hany Boone Ari Marco Y Jessica Wongso Por cuatro años Que es lo que dura esta carrera de diseño gráfico Ellas estuvieron muy juntas Y podemos decir que inclusive hasta eran familia A pesar de que Mirna tenía a su hermana ahí en Australia Ustedes saben que cuando estás muy lejos de tu casa Del lugar donde naciste De tu país Tener amigas Se convierte en Prácticamente tu familia Y esto yo les digo porque Es una situación que yo vivo también O amigos Amigas o amigos Sea el género que sea Pero una vez que estás muy lejos de tu país Es como que tus amigos se vuelven tu familia Y empiezan a compartir contigo momentos que antes Compartías con tu familia Como Navidad Tu cumpleaños Año nuevo Obviamente que internet Hace que el contacto con tu familia en tu país Se vuelva mucho más fácil Y de una manera más rápida Y te hace sentir como que no estás tan lejos Pero igual Esa presencia física Hace que los amigos se conviertan en tu familia Cuando estás lejos de tu país Y esto fue lo que pasó con Mirna Y con estas amigas En el año 2011 Luego de terminar la carrera de diseño gráfico Mirna retornó a Indonesia Donde conoció a un chico Con quien mantuvo una relación estable Por varios años Y que en noviembre del año 2015 Finalmente ellos decidieron casarse E hicieron una ceremonia en la isla de Bali Con los más cercanos Con amigos muy cercanos Con la familia Esa boda fue descrita por los invitados Como una ceremonia perfecta Porque no solo la recepción de la boda Era linda Sino que combinaba con los paisajes de esta isla Que tiene paisajes naturales muy hermosos Entonces se podría decir Y esto es lo que decían los invitados Que fueron a esta boda De que era una boda Un casamiento perfecto Estas mujeres que se conocieron Estudiando en Australia Tomaron sus propios rumbos Algunas se quedaron en contacto Hablaban de vez en cuando Y otras desaparecieron Por las cosas de la vida Que son normales Están en diferentes países O están en diferentes ciudades Y cada uno sigue con su vida Y cada uno sigue con su vida Se casa Consigue un trabajo Es normal Todos tuvimos grandes amigos Que después desaparecieron de nuestras vidas Pero en el año 2015 Ellas decidieron encontrarse para tomar un café Ya en Indonesia Y así retomar esa amistad Que fue tan fuerte Mientras estudiaban en el exterior Tres de ellas Fueron las que se encontraron En esta cafetería Fue Mirna La mujer que murió En esta cafetería Hany Una de las amigas Y también Jessica Otra La tercera Que es Ari No figura en esta historia Más que Que se conocieron en Australia Y nada más Así que Ellas fueron las tres Que se fueron a esta cafetería En esa tarde A las 17 horas Con 16 minutos Se vio en las cámaras de seguridad Como Estas chicas se encontraron En la mesa 54 Del café Olivier Pero minutos después De haberse sentado Mirna probó su café Que según la declaración De una de las amigas Ella había mencionado Que tenía un gusto horrible Minutos después de esto Mirna empezó a convulsionar Mientras le salía espuma Por la boca Una de las amigas Empezó a gritar su nombre Empezó a gritar el nombre de Mirna Porque estaba preocupada No sabía que estaba pasando Mientras que la otra amiga Empezó a gritarle a los empleados La frase Que le pusieron al café Porque acuérdense Ella minutos antes De caer al suelo Y empezar a convulsionar Dijo que el gusto del café Era horrible Entonces Esta amiga Supuso que algo Tenía el café Cuando los paramédicos Se acercaron a la cafetería Para auxiliar a Mirna La dueña del local Rápidamente llevó Esta taza de café A la cocina En vez de auxiliar a Mirna O haber agarrado Otras de las tazas Ella agarró Esa taza de café Que ella había tomado Y que Después de eso Ella cayó al suelo La llevaron Al hospital Abdiwaluyo Que estaba A menos de 10 minutos De este local De esta cafetería Pero Lamentablemente Mirna Salihín Fue declarada sin vida Antes de llegar A este hospital Y las preguntas Eran ¿Qué tenía ese café? ¿Y quién fue el responsable De esto? Pudo haber sido Un accidente Obviamente Pudo haber sido Algo que le pusieron Al café Y que ella era Alérgica Algo pasó ahí Y eso Esas preguntas No solo tuvieron Las autoridades Sino que también Las amigas La familia Era como muy extraño Todo este suceso Ir a un local Donde mucha gente va Y justo La taza de café Que tomó Mirna Fue la que La llevó a convulsionar Y luego morir Y hay que decir que En ese lugar Se habían servido Diez tazas Del mismo tipo De café Este era un café Helado Vietnamita Pero solo El que consumió Mirna Tenía algo Que la mató Mucho Se especuló En este caso Incluido Un supuesto seguro De vida De Mirna De 5 millones De dólares Lo primero Lo primero que tenemos Que mencionar En esta historia Es que Las autoridades Indonesias No pudieron Hacer una autopsia Rápida Porque La propia familia No quería Liberar el cuerpo De su hija Según ellos Porque la cultura Musulmana No aprueba Este tipo De procedimientos Pero Las autoridades Necesitaban Realizar esta autopsia Para saber que exactamente Mató a Mirna Salihín Cuando al fin Luego de 3 días Insistiendo Las autoridades Pudieron llevar El cuerpo De Mirna Salihín A la morgue Judicial Ahí se hizo La autopsia Y ahí se encontró Que el estómago De Mirna Tenía mucha sangre También después De otros testeos Se confirmó Que fue lo que Realmente mató A Mirna Y se declaró De que fue Seanuro Que por alguna razón Había terminado En su café En la tarde Del 6 de enero Del año 2016 Ahora Más adelante Vamos a hablar Del juicio Pero cuando Ya hubo Un sospechoso Concreto En este caso La defensa De este sospechoso Declaró Que había Un seguro De vida A nombre De Mirna Salihín Fuera de Indonesia Y este seguro De vida Supuestamente Era de 5 millones De dólares Y los posibles Beneficiarios Eran el padre Su nuevo esposo Acuérdense Que ella recién Se había casado Entonces Automáticamente Este hombre Se hizo beneficiario De este seguro De vida Y una tercera Persona Anónima En el exterior En el extranjero Y esto fue lo que Declaró la defensa De este sospechoso Pero enseguida Vamos a hablar Del juicio Y de quien Es este sospechoso Oficial Ahí entró La duda Si es que Alguno de ellos Pudo haber estado Involucrado Según testigos La relación De Mirna Con su esposo Su recientemente Esposo No sé si se puede decir De esa manera Llamado Ariepso En Marco Era una buena relación Se notaban Muy enamorados No tenían problemas Aparentes Más que los normales Que tiene una relación La boda Había sido de ensueños Como recién mencionamos Y muchos de los invitados Mencionaron Que ellos se veían Muy contentos En ese evento Pero el valor De ese seguro De vida Si es que Era real Era un valor Muy grande Y si es que Creemos En esas alegaciones De la defensa Podemos Indicar que Cualquiera de los Beneficiarios Podría Ser culpable De esta muerte Además Como dije Ellos se habían casado Ni hacía dos meses Cuando ella murió Y De repente La esposa muere El ex beneficiario Era como Todo muy raro El otro beneficiario Sería el padre Ella y su papá Tenían una buena relación Pero recordemos que Ellos mismos No quisieron Liberar el cuerpo De su hija Para que se realizara La autopsia Utilizando esta excusa De la religión Yo averigüe un poco Sobre la cultura musulmana Y el tema de las autopsias Y en parte es cierto No ven bien El hecho de Realizar una autopsia Porque según esta religión Y según las personas Que siguen esta religión Cuando una persona Muere Supuestamente Digo de nuevo Según la religión Es una decisión De Dios Entonces no hay que Cuestionar eso Y hacer una autopsia Sería como Cuestionar la muerte Eso es lo que leí Si hay alguien Que sigue La religión musulmana Que deje en los comentarios Alguna explicación Mejor Pero de igual manera Analizando la situación De que la hija murió De que se tiene que saber Si es que hay algún culpable Yo por lo menos Creo que un padre Dejaría de lado todo Para saber Qué le pasó a la hija Entonces por eso También el padre Al no querer liberar El cuerpo de su hija Podría ser un sospechoso Mientras la investigación Seguía Se realizó el funeral De Mirna Salihín Su esposo y su papá Estuvieron en ese lugar También estuvieron Las amigas Que la acompañaron En esa cafetería Y otros amigos Otras personas Que apreciaban Y querían a Mirna Y tenemos que decir Que para esta altura El padre Y el esposo No eran sospechosos Oficiales Por lo menos No eran de manera pública Pero ustedes saben Que los investigadores Tratan de ver Todo el entorno Primero Y después van viendo Otras personas Que podrían ser sospechosas Es más En esta investigación Se le cuestionó Al papá Se le cuestionó Al esposo Se le cuestionó A las amigas Se le cuestionó A mucha gente Pero hasta ese momento Que se había hecho El funeral No había un sospechoso Oficial Ahora Hablemos De la dueña De la cafetería Acuérdense Que ella Había agarrado Esa taza de café Y llevó hasta la cocina Lo cual era Sospechoso Esto daba A entender De que Esta señora Sabía Que el café Tenía algo Pero a pesar De las pocas Evidencias Las autoridades Tenían que revisar Las cámaras De seguridad Porque el local Estaba lleno De cámaras Y esto Daría la respuesta De quien Envenenó A Mirna Salihin Antes de adentrarnos A la parte De las cámaras De seguridad Tenemos que decir Que la dueña Del local Y acá Les engañé Hace unos minutos Porque quería Que piensen Que ella También fue sospechosa En verdad Ella nunca Fue sospechosa Porque Ella guardó Esa taza de café Llevó a la cocina Pero la razón De hacer eso Fue porque Ella quería Preservar Esa evidencia Cuando La policía Fue a cuestionar Lo primero Que hizo esta señora Fue entregarle el café Y decirles Esto fue lo que ella tomó Después de esto Ella se cayó al suelo Minutos después Murió Nosotros no le pusimos nada Y acá tienen la taza Para que vayan A hacer un análisis Y ver Que realmente Pudo haberle pasado A Mirna Salihin Yo creo que En este momento La dueña del local Quería demostrar De que ellos realmente No estaban involucrados En esta muerte Cuando se realizó El test De esta taza de café Se comprobó Que el líquido Tenía 298 miligramos De cianuro Que concordaba Con la autopsia Que se había hecho Al cuerpo de Mirna Y Piensen en esto No sé si sabían Que con 50 A 100 miligramos De cianuro Una persona Puede caer inconsciente Y tener un paro respiratorio Y en este caso Tenía una dosis De 3 a 6 veces mayor Que esta cantidad Que habíamos dicho Que es lo suficiente Como para matar A una persona Por ende No era sorprendente Que con un sorbo Mirna Haya caído al suelo Y después murió Camino al hospital La dueña de la cafetería Olivier No solo entregó La taza de café Que confirmó La muerte La causa De la muerte De Mirna Sino que también Entregó las grabaciones De las cámaras De seguridad De ese día Aparte Los investigadores También tuvieron acceso A otras tomas Dentro del centro comercial Porque esta cafetería Estaba en un shopping Llamado Grand Indonesia Shopping Mall Entonces querían ver Todo el perímetro Para ver quién entró Si hubo alguien Que puso Algo en el café Si fue uno De los mozos Habían muchas dudas En ese momento Y también la policía Aparte de tener Las cámaras de seguridad Del local Del shopping También tenía testigos Que vieron personas En los alrededores Inicialmente Tenían que analizar La hora exacta En que las amigas Se encontraron A ver si Algún sospechoso Aparecía cerca De esas horas Y a las 17 Horas con 16 Minutos Se vio ese momento En que las amigas Estaban sentadas En la mesa 54 De la cafetería Que fue el momento En que Mirna Le dio el sorbo Al café Partiendo de Ese Minuto Exacto Ellos fueron Retrocediendo La cámara Porque ellos Querían ver En qué momento Llegaron los cafés Y cuando fueron A la hora 16 Con 14 minutos Las cámaras de seguridad Mostraron El momento En que una De las amigas Llegó al local Esta amiga Era Jessica Wongso A quien Mirna Había conocido En Australia Y según El reporte oficial De esta causa La cita Entre estas amigas Estaba marcada Para las 5 de la tarde Pero ella Había llegado Más de 45 minutos Antes En estas tomas Se la vio Recorriendo el lugar Y mirando A varias direcciones Pocos minutos Después se sentó En la mesa 54 Ella ordenó Un café Helado Vietnamita Y dos tragos Pero como dijimos Todavía faltaban 40 minutos Para que sus amigas Llegaran Y ella ya estaba Haciendo el pedido De estas bebidas Luego de que Un mozo Haciendo Haciendo Servido Las bebidas Colocó Tres bolsas De papel Sobre la mesa Estas bolsas Contenían regalos Que un poco antes Ella había comprado En una tienda Llamada Bath & Body Works Había comprado Velas aromáticas Jabones Y cosas similares Que ella iba A entregar A sus amigas Como regalo Luego de tanto tiempo Sin verse Convenientemente Estas bolsas Estaban ubicadas De una manera En que Las cámaras De seguridad No podían Visualizar Las bebidas Y también Había otra Cámara de seguridad Que apuntaba A esa mesa A la mesa 54 Pero había Como un Pilar Que bloqueaba Ese lugar Entonces convenientemente No se podía observar Muy bien Que pasó Con esa bebida Con el café Que Mirna tomó Con esto Los investigadores Decidieron Analizar más Estas tomas Retrocedieron Las grabaciones Y vieron Que a las 15 Horas Con 30 Minutos Jessica fue vista Por primera vez En la recepción De la cafetería Se sentó En una mesa Y luego salió O sea que Casi una hora y media Antes de la cita Pautada A pesar de que Convenientemente Las bolsas tapaban La visual del café Que Mirna tomó Los investigadores Pudieron notar Que ella estaba Manipulando algo Hacia el lado Donde Mirna Se iba a sentar Minutos después Y se puede ver Aunque está un poco borroso Que Jessica Estaba haciendo algo Detrás de las bolsas Y ahí podemos especular De que Ella fue La que puso Algo en ese café Que podría ser El cianuro Así determinaron Que Jessica Era sospechosa Del crimen De Mirna Salijin Pero ¿Por qué ¿Por qué Le haría algo A su propia amiga Que no veía hace años? Y ahí entraba De nuevo Las especulaciones Era que Alguien Le mandó a ella Hacer esto Alguno de los sospechosos No sabemos quién Podría ser el padre Podría ser el novio Podría ser otra persona Que odiaba A Mirna Pero esa era la pregunta ¿Qué razón Tenía Jessica Que hace años No veía a su amiga De Matarla? Lo que salió a la luz Luego de la investigación Explicaba Bastante bien Por qué Jessica Decidió matar A su propia amiga ¿Se acuerdan Que mencionamos Que las amigas Habían conocido En Australia Mientras que Estaban estudiando En la universidad Ellas estudiaban Diseño gráfico Bueno Después de esto Después de los cuatro años Tres de estas amigas Decidieron volver a Indonesia Eran Mirna Hany Y Ari Y ellas fueron a Indonesia Para seguir sus carreras Allá Para formar familias Etcétera Pero Jessica Fue la que optó Por solicitar La residencia permanente En Australia Esto hizo que Dejaran de estar en contacto Pero En el año 2014 O sea Tres años después De que Se habían ido De Australia Para Volver a Indonesia Mirna en particular En ese año En el año 2014 Volvió a Sydney Australia De vacaciones Y como Se acordaba De Jessica Su amiga De hace tantos años Aprovechó Para entrar En contacto Con ella Para ponerse En contacto Con ella Y decidieron Verse En un restaurante Para almorzar Para ponerse Para ponerse Al día Para ver Que tal Estaban Sus vidas Sus trabajos Etcétera Entonces Se fueron A almorzar A este restaurante En este lugar Jessica Y Mirna Se encontraron Y Jessica Le empezó a hablar De su vida Ella le había dicho Que consiguió un trabajo En una empresa De ambulancias Y que estaba saliendo Con un chico Mirna le contó También su vida Que le había conocido A alguien Etcétera Acuérdense En este momento Mirna todavía No estaba casada Mirna se casó En el 2015 Esto fue en el 2014 Cuando Jessica Empezó a hablar Sobre su relación En Australia Ella contó Que esta relación Era muy tóxica Y que Inclusive Llegó a puntos De ser De que el novio Era agresivo Y que la controlaba Y Mirna A pesar de que Hacía años Que no hablaba Con Jessica Le recomendó Como buena amiga De que se alejara De este novio Lo que pasó En este almuerzo Fue que Jessica No tomó muy bien Esta recomendación De Mirna Y llegó a un punto En que Jessica Le empezó a gritar Pero muy mal Toda la gente Se dio la vuelta En ese lugar Para ver que estaba pasando Se levantó De la mesa Jessica Y se fue Y la dejó a Mirna Con las dos comidas Que estaban almorzando Y además con la cuenta Después de esto Después de esta pelea Mirna volvió A Indonesia Y decidió No estar más En contacto con Jessica Después de esta situación Con razón además Y esa fue la última vez Que hablaron Ahora Hablemos de Jessica De la vida de Jessica Después de esta pelea Con Mirna En el año 2015 Ella se había internado Por quinta vez En un hospital psiquiátrico Por cuadros De depresión severa Además Ella empezó a abusar Del alcohol Teniendo así problemas Con sus compañeros de trabajo Y también con sus superiores Que además Esta gente mencionó Que el carácter antipático Que tenía Jessica Iba en aumento Y se hacía Cada vez más intenso En una madrugada De agosto Del año 2015 Mientras Jessica Estaba Alcoholizada Ella perdió El control De su vehículo Y chocó Este vehículo Contra Un edificio Que quedaba En los suburbios De una ciudad Llamada Leechard En Australia Y este era el lugar Donde ella residía Y este edificio No era un edificio Común y corriente Era un asilo De ancianos Y ella tuvo suerte Porque Cuando chocó El vehículo Ella Reventó la pared O sea El vehículo Prácticamente Entró Dentro De esta propiedad Y tuvo suerte Digo Porque Los ancianos Y era de madrugada Los ancianos Que vivían ahí En este asilo Estaban durmiendo Y la habitación De estos ancianos Quedaba Exactamente al lado Donde ocurrió El accidente Entonces Afortunadamente Nadie murió Pero igual La policía De Australia Le dio Un montón De multas Y también Le habían suspendido La licencia Meses después De este incidente Ella fue despedida De la empresa De ambulancias Donde ella Se desempeñaba Como diseñadora gráfica Y para diciembre Del año 2015 Jessica Vio algo En las redes sociales Ahora vamos a Porque yo sé Que es muy compleja Esta historia Tiene muchos datos Muchos nombres Pero vamos a ponernos En la línea de tiempo En el 2014 Jessica y Mirna Se encontraron Y ahí fue la pelea Después de hace Hacía muchísimos años Que no se veían Ahí fue la pelea Después de eso Mirna empezó a tener Problemas en su trabajo Tuvo este accidente De tráfico Abusaba del alcohol Y a finales de ese año O sea que había pasado Un año y algo Desde la última vez Que se había visto Con Mirna Jessica vio en las redes sociales Que Mirna Se había casado Y no solo que Se había casado Sino que Nunca le avisó Que ella se iba a casar Y esto de alguna manera Le puso mal a Jessica Y se puso muy nerviosa Y muy enojada Y es como que Le entró una ira Muy fuerte Además de que Ella No solo vio el casamiento Empezó a toquearle A Mirna Y vio que su vida Era perfecta Mientras que Jessica Wongso Tenía una vida Bastante mala En Australia Así que a finales Del año 2015 Jessica Wongso Abordó un vuelo De ida a Jakarta Ella no solo Quería ir A hacerle algo A Mirna Al parecer Según esta historia Sino que también Se estaba alejando De Australia Porque tenía Muchísimas multas La policía le llamaba Todo el tiempo Y le decía Tienes que pagar Tienes que pagar Puedes estar en problemas Entonces Esto se comprobó Esta parte De que ella se escapaba De Australia Por las multas Se comprobó Con un mensaje De texto Que ella le había enviado A una amiga Antes de viajar Y este mensaje Decía Prefiero gastar Mi dinero En irme A unas épicas Vacaciones En vez de dárselo A los policías Ignorantes De mier Y el mensaje Seguía con Lo siguiente Me están presionando Una y otra vez Me estoy desesperando Y con esto Se comprobó Que Mirna Se fue de Australia Para Alejarse De los problemas Que ella tenía En ese lugar Y ahí se fue A Indonesia Dos días después De que ella Había llegado A Indonesia Jessica se contactó Con Mirna Para invitarle Un café Mirna Al principio No aceptó Porque Obviamente Ellas se habían Peleado Hace un año Y tanto Y fue un Tema Que Mirna No dejó pasar Y decidió No estar más En contacto En contacto Con ella Pero al Preguntarle A su esposo El esposo Le dijo No estar de acuerdo Con la reunión De verse con Jessica Él sabía Toda la historia Pero le dijo Si quieres ir Llévale A una de tus amigas Que ella también conoce Y ahí fue Cuando pensaron En Hanny Hanny Aceptó esta invitación Y Jessica Tampoco tuvo problemas De que Las tres Se juntaran En esta En esta cafetería Finalmente Decidieron Encontrarse En la cafetería Olivier El 6 de enero A las 17 horas Según la fiscalía Con el deterioro Mental de Jessica La envidia Que tenía De que Mirna Tenía una mejor vida Y el enojo De no haber sido Tomada en cuenta Para la boda La llevaron A este asesinato Y la evidencia Más fuerte Estaba En esas tomas De la cámara De seguridad Donde se veía Que Jessica Hizo algo Detrás de las bolsas Que ella había Llevado Como regalo Además Acuérdense Ella Se la vio Un poco antes También Entrando al local Y ella empezó A ver Como A todos los rincones De esa cafetería Y eso Hacía suponer De que ella estaba Tratando de ver Donde estaban Las cámaras de seguridad Y así elegir La mejor mesa Donde podría Poner el cianuro Y no la iban A descubrir Eso es lo que Se presume Con esta situación También Tenemos que decir Que cuando Fue el funeral De Mirna Jessica Todavía no era Sospechosa Y ella fue Hasta este funeral Y hay personas Que dijeron Que la vieron A ella Como sin emociones Y como que Parecía que estaba Súper bien A pesar de que Vio a su amiga Muriendo Que yo me imagino Que va a ser Un trauma Muy fuerte Pero Esta situación No se tomó Mucho en cuenta En ese momento Porque Ustedes saben Las personas Pasan el luto De una manera Diferente A otras Entonces no llamó La atención En ese momento Pero una vez Que ella Se convirtió En la mayor Sospechosa Ahí fue cuando Estas personas Declararon De que Esto Era raro Que no era raro En ese momento Pero que Tenía sentido Ahora De porque Ella estaba tan Tranquila Y como si fuera Que no tenía Emociones A pesar de que Le vio a su amiga Muriendo en ese momento El 30 de enero Del año 2016 Con muchas evidencias En su contra Jessica Wongso Fue arrestada Como principal Sospechosa Del homicidio Premeditado De su amiga Algo que En Indonesia Tiene como Condena La pena de muerte La fiscalía No solo tenía Las evidencias Del test Del café Que se comprobó Que tenía Cianuro Las cámaras De seguridad La autopsia Del cuerpo Sino que también Consiguieron Testimonios Claves De Australia Para armar Un caso Sólido La policía De Sydney Solicitó Que se sacara La pena de muerte A cambio De colaborar Con esta investigación No tengo Idea de por qué La policía De Sydney Decidió Solicitar esto Para poder colaborar Yo me imagino Que porque No están de acuerdo Con la pena de muerte Entonces Les dijeron A las autoridades De Indonesia Si ustedes quieren Que nosotros Colaboremos Saquen La pena de muerte Y nosotros Les vamos a brindar Toda la información Que tengamos Y eso hicieron Sacaron la pena de muerte Y fue así que Las autoridades Australianas Aportaron datos Para esta causa Desde el accidente Automovilístico Que Jessica había tenido Estando borracha Así como también Una orden de alejamiento Realizada por el exnovio Porque la encontró Vandalizando su vehículo Una jefa De Jessica También dio Una declaración Que confirmaba Lo peligrosa Que ella era Porque ella contó Que en una situación Jessica La amenazó A esta jefa Y a la madre De esta jefa De que Las iba a matar Y que ella Supuestamente Sabía Cómo matar a alguien Utilizando veneno Y todo esto Era para comprobar El estado mental Y lo peligrosa Que era Jessica Todas estas declaraciones El accidente La orden de alejamiento Este juicio Inició en junio Del año 2016 Y fue un espectáculo Mediático Con los medios De comunicación Mostrando cada detalle De este juicio Y en muchas de estas fotos Tenemos que decir Que si la veía A Jessica Alegre Y sonriendo Los 15 abogados Que estaban a cargo De defenderla Trataron de imponer La idea De que no había Evidencias claras En su contra De que todo era Evidencias circunstanciales De que no había Pruebas De que ella Puso cianuro En el café También dijeron Que conseguir cianuro Era muy difícil Entonces se preguntaban Por qué no hay Evidencias De que demostraran De que Jessica Consiguió Esa sustancia Y en parte Tenían razón Primero que todo Quiero decir 15 abogados Para defenderla Yo no sé si Ella tenía mucho dinero Me imagino que sí Pero tener Un batallón De abogados Para este caso Llama la atención Pero Yo creo que en parte La defensa tenía razón Porque mucho era Circunstancial Pero al mismo tiempo También era sentido común Verle a ella Manipulando ese café A pesar de que Habían bolsas tapando Dan el indicio De que Ella hizo algo O sea que la defensa Básicamente trató De desmentir Todo lo que La fiscalía Decía Una de las estrategias Más comunes En la defensa De un cliente Es buscar A otros culpables Y aquí fue cuando Estos abogados Utilizaron Lo del seguro De vida De Mirna Para enfocar La atención En el esposo En el padre Y en esta tercera persona Que supuestamente Estaba en el extranjero También trataron De demostrar Que hubo un periodista Que supuestamente Vio Cuando un hombre Misterioso Había entregado Una bolsa de cianuro A uno de los empleados De la cafetería Dando a entender Que o el padre O el esposo Planearon esta muerte Y que realmente No era Jessica El padre de Mirna Salihin Declaró Después de esto Que iba a hacer Una demanda Por difamación Ya que según él Este seguro de vida Nunca existió Y que simplemente La defensa De Jessica Se estaba quedando Sin argumentos Finalmente Para el juez La prueba Más importante Que tenían Y que era La evidencia De que ella hizo algo Fue la cámara De seguridad Y con esto Le dio una condena El 27 de octubre Del año 2016 Jessica Bonsso Fue condenada A 20 años De prisión Por el homicidio De Mirna Salihin Y al momento De escuchar La condena Ella sonrió Y le agradeció A la policía federal De Australia Por haber logrado Sacar La posibilidad De la pena De muerte Hay que decir Que a pesar De todo Lo que vimos En este caso Hay un debate Sobre si Jessica Realmente fue O no La culpable Muchos creen Que si Yo creo Que la mayoría Pero otros creen Que las autoridades Indonesias Simplemente quisieron Cerrar el caso Sin investigar Más Lo que podemos Decir O por lo menos Es una opinión Mía Yo creo Que ella fue La culpable Que ella fue La Que puso El cianuro En esa bebida Y según Mi opinión 20 años De prisión Por un crimen Que además Fue premeditado Y que le quitó La vida A una mujer De 28 años Que recién Estaba Empezando a vivir Recién Se estaba casando Para mi Por lo menos Es muy poco tiempo Y eso habla De que quizás Tenía muy buenos Abogados Y como dijimos 15 abogados Que estaban Tratando de ayudarla Por lo menos A que bajara La condena Y creo que fue Lo que lograron Como siempre Espero Sus comentarios Aquí abajo Este probablemente Es uno de los casos Más controversiales Que tocamos En los últimos tiempos Es muy conocido En Indonesia En Australia Y si no conocían Espero que les haya gustado Espero sus comentarios Acá abajo Y de esta manera Nosotros Nos encontraremos En la próxima historia ¡Gracias!